Música Que tal amigos de Xtreme Bass Audio Car Como estan? Espero que esten excelentemente bien Como pueden ver aqui estamos con el pequeñin El Sundown X Pues ahorita ya esta conectado al Al amplificador Al MTX Thunder 1200.1 Y pues obviamente ahorita esta conectado a 2 ohms Este es el buffer Asi es que ahorita la fuente solo esta dando Alrededor de 800 watts rms Pues creo que son suficientes para Por lo menos mover Mover un poquito este subwoofer Y pues Gracias por darle like al primer video Y pues por eso estoy haciendo este video Este dia de domingo Y pues vamos a subirle un poquito Con esto de Zoe Gorila Zoe ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado el video del Sundown moviéndose un poquito. Y pues espero ya pronto hacerle su cajón para ya oírlo bien tal y como va. Ya que algunos me dicen que no le tienen confianza a este pequeñín porque lo ven muy chiquitito. Pero les voy a demostrar que sí. Y pues quiero aprovechar para mandarle un saludo a la hermana de Hélder Martínez, Heidi Martínez, que también le gusta el Audiocar. Que nos ven desde Zacatecas. Saludos, que estén muy bien. Bueno amigos, gracias por ver el video. Y pues nos vemos luego con más Audiocar.